Llamado Papal a las Mujeres Católicas Una ola incontenible de impudor invade a escala mundial nuestra vida pública. Estamos superando todos los límites de la licencia con una inconsciencia o una malicia incalificables. Al son de la moda o de argumentos falaces de modernidad o naturalismo, existe ya un tipo generalizado de mujer que se hace cada vez más procaz y espolea con más fuerza a uno de los enemigos del alma, la carne. Es significativo y altamente alarmante que el dique de la iglesia no pueda ya contener esa marea de exhibicionismo sensual y que una gran mayoría de mujeres católicas llene nuestros templos tan desvestidas y tan sugerentemente provocativas como pasean por las calles o acceden a un espectáculo. A pesar del confusionismo reinante y de la diversidad de criterios humanos, muchos discutibles, la verdad es que la moral católica es bastante más exigente de lo que actualmente se piensa y que el pecado de escándalo ni es un mito ni dejará de seguir siendo siempre un pecado grave. Y no se arguya insinceramente que ya estamos inmunizados. La sexualidad ejerce sobre nuestro yo una permanente tiranía. Hablando con sinceridad plena, con esa sinceridad sin sombras de hipocresía, de que hace gala la juventud actual, no es posible que ante esa exhibición descarada que se hace de cuerpo femenino, no se sienta la voz del instinto como un canto de sirena que incita a pecar. A una mujer católica le está vedado ir indecorosamente vestida a cualquier sitio. Malo es que se presente en público de esa forma, pero que con ese atuendo penetre a la iglesia es algo inaudito. El templo, lugar sagrado, casa de Dios, donde su presencia es más real y efectiva y donde Cristo, prisionero de amor en el sagrario, se inmola día tras día en el santo sacrificio de la misa. Por nuestros pecados merece un respeto, una compostura y una conducta edificante, rigurosamente impecables. Es doloroso contemplar nuestras iglesias ocupadas por una masa creciente de católicos que han olvidado cómo deben estar en la presencia divina. Estremece pensar cómo se profanan nuestros templos, donde sin la más leve preocupación, con una osadía que espanta, se conculcan preceptos morales tan serios, ante el mismo tabernáculo donde Dios mora, como un reto a su infinita bondad o un desafío a su tremenda justicia. No es lícito en el templo exhibir desnudeces, escotes escandalosos, ni vestidos ceñidos o transparentes. Es prohibitivo acercarse a recibir los sacramentos en esa forma, por muchos subterfugios, razones o argumentos que se quieran esgrimir para tranquilizar conciencias demasiado elásticas. Tenemos la triste sospecha de que muchas comuniones hechas en esa forma son sacrílegas. Mujeres católicas, por vuestra intuición femenina, por la promiscuidad de sexos en que se vive, por lo que se ve, lo que se oye, lo que se lee, debéis ser sinceras. Hoy conocéis, como nunca, el efecto de la seducción pecaminosa que podéis causar. No seáis ni tan transigentes, ni tan ingenuas. No os llaméis al error. Vuestra forma habitual de vestir no es apta para estar en la iglesia. Pensaréis que ya nadie se escandaliza, pero el impacto impuro, psicológico y espiritual, la inquietud peligrosa que causáis, sigue y seguirá siendo efectiva y fatal, porque es una ley biológica a la que ningún individuo normal puede sustraerse, ni aún en el mismo templo de Dios. El templo debe ser un lugar de paz interior para todos, de respeto absoluto, donde el espíritu, al margen de satánicas insinuaciones, pueda elevarse serenamente a Dios, para superar, al menos durante un breve tiempo, ese barro vulnerable y quebradizo de nuestra propia naturaleza física. Mujeres católicas, adoptad un vestido decoroso, rigurosamente honesto, sin atenuantes, sin la menor concesión o modernismo sensual. Cubríos en exceso con edificante espiritualidad, para que al traspasar las puertas del templo, no pequéis, no hagáis pecar, en lugar sagrado. Ser católicos supone contradicciones, renuncias y sacrificios, es cierto, pero si no estáis dispuestas a aceptarlos, es mejor que no piséis el templo. Cualquier cosa hasta vuestra ausencia, sería preferible a seguir profanando y ofendiendo con tanta impudicia, la infinita pureza de Dios, en su propia morada terrenal.